Este es el libro que se presentaba el viernes en la biblioteca municipal. Colibrí con hielo de Manuel Moya, una novela que su autor comenzó a escribir hace 15 años y que el viernes se presentaba al público que se daba cita. Colibrí es una novela que comencé hace como 15 años, me ha ido acompañando durante todo este tiempo y habla un poco de la construcción del paraíso y como para militar todos los días en el paraíso tenemos que bajar a veces a los infiernos y luchar contra todos los monstruos que nos aparecen por el camino. Es una novela, por tanto, simbólica, metafórica si se quiere, pero que habla de la vida y de las vicisitudes de la vida. Una novela de amor y una novela también de búsqueda de situaciones. Bueno, todas las historias tienen un origen. He contado que en cierta ocasión, estando en París, veía una casa. Estaba en la parada del autobús, veía una casa con las luces apagadas. De pronto se empezaron a acender las luces y pensé que allí había vida, que había gente recorriendo esa casa, gente que se había levantado de la cama, gente que recorría esos salones. Y de alguna manera, estar uno esperando el autobús es un peligro, porque se le ocurren las ideas más peregrinas del mundo. Y entonces pensé que mientras que yo estaba ahí, esperando el autobús, había alguien que estaba viviendo otra cosa o otras cosas. Y entonces ese fue, digamos, el arranque. Luego las novelas van por donde quieren, como los toros bravos. Pero ese fue el arranque de la novela. Una novela que arranca con el amor de un chico hacia una chica que le lleva a recrear el ambiente de una isla en la ciudad de París. Es la historia de un chico que se enamora de una chica muy inestable, proveniente, digamos, del Caribe, y que echa muchísimo de menos su isla. Ellos viven en París. Y entonces, pues, él decide construirle una especie de isla, una especie de réplica de su Caribe en el medio de París. Y esa es realmente la historia de la novela. Evidentemente tiene mucho más recorrido, pero ese sería, digamos, el inicio de la novela. Así estaba la Biblioteca Municipal. Muchas caras conocidas en la primera presentación del Otoño Literario. Presentación de una nueva obra de este escritor serrano que se sintió como en familia, arropado. Bueno, todas las presentaciones son distintas. Yo no me las suelo preparar mucho, en el sentido de que prefiero que las cosas fluyan, porque la gente puede preguntar cosas, la gente puede interesarse por algunas historias y no por otras. Y siempre dejo un poco al albur de lo que ocurre. No me he sentido cómodo, son gente con las que nos conocemos, y que, bueno, hemos tenido un medio lleno, un lleno así en la biblioteca. La biblioteca es un lugar pequeño, pero, bueno, ha estado muy bien. Y yo me he sentido arropado. Y de eso se trata un poco. Al presentar una novela no es tanto vender libros, que se venden siete, diez libros, cuanto sentirse arropado por otros lectores, por otra gente que, bueno, te conoce de una manera o de otra, porque te haya leído, porque te ve por la calle, por cualquiera de estas vicisitudes, ¿no? Y, bueno, es una manera de crear tejido cultural, pero también tejido humano, ¿no? Mario Rodríguez acompañaba a Manuel Moya en la presentación de una novela que se puede adquirir en cualquiera de las librerías de Aracena, y en la que se pueden encontrar fragmentos como este. Dejé la bolsa en el suelo y, por primera vez en mucho tiempo, me sentía salvo y en casa, aunque con la desazón del que cada noche ha de volver a la carnicería y todo lo encuentra perdido de vísceras y sangre, porque no parecía sino que un ángel infernal se hubiera dejado sus alas al volar por el apartamento. ¡Gracias!